Saludos. Bienvenido una vez más hablando de podcast. Y como siempre, gracias a mi gente por el apoyo, gracias por lo de like y share, comentar en todos los videos. Por aquí está su amigo Joel, a mi derecha está Graviela y al frente de mí lo está Melisa. Hola, hola. ¿Es Graviela o Gabriela? Gabriela. Graviela. Gabriela. Olvídate, yo soy dominicano. Toda la vida. Toda la vida ha sido así. ¿Cómo están, cómo están mujeres? ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Veo que se combinaron y fueron esas locas. Oye, sí. Se cortaron la punta. Bueno, sí, sí. Se ve bien, se ve bien. Hay que darse cariño de vez en cuando, de cuando en vez. Siempre. Yo tengo una pregunta que tú sabes que siempre yo lo veo, la gente mayor, a veces a mí me da como, me da pena. ¿Usted cree que mientras uno va envejeciendo se convierte en más difícil la cita amorosa? Yo creo que como estamos hoy en día, que hay muchos apps y tú sabes, para unos dating apps y eso no creo que se haga tan difícil. Pero o sea, cuando tú te refieres como que el dating ahorita nowadays, ¿es en qué sentido? O sea, una pareja que tú llevas mucho tiempo y como que estás saliendo y como para mantener la chispa, o de que, ok, tú estás ya en los 50 y estás solo. En los 50 y estás solo y comenzada en de cero. Bueno, yo creo que no. No, mira que no. Mira que no. Y te voy a dar un ejemplo muy personal. No, sí, mira, voy a hablar. No, no, de verdad, mira. Bueno, en el caso, digamos que de mi mamá, pues mi mamá está obviamente ya en los 60 y tantos y no es por nada, pero ella a sus 60 y tantos años tiene su novio y su novio es una persona que mantiene esa como esa chispa y la saca dates y cosas así, o no sé, yo creo que depende. Depende. Porque no es que mi mamá lo conoció hace muchos años y que se juntaron, o sea, ella lo conoció cuando ella estaba mayor. Ya en sus 60 y tantos y el señor también. O sea, fue cuestión como de mantener la chispa porque yo creo que eso es algo que atrae. Si tú estás haciendo algo como para mantener o para llamar la atención, porque si vas a dar más de lo mismo, como que ya, como que especialmente si ya has pasado, como tienes toda esa experiencia, ya dices, no, yo para qué voy a tardar mi tiempo aquí. No, yo creo que cuando ya uno obtiene una cierta edad, obvio, yo creo que ya ambos saben lo que buscan y tú sabes a lo que van. Yo lo que creo que cuando uno tiene ya, cuando uno está madurando como un guineo, tú lo que no te quiere es ver la vida solo, que tú le tienes como temor a eso. Como decir, ¿qué diablo? Me voy a morir solo. No, y es verdad, pero mira, algo que a mí no me parece que está bien es que si ustedes están los 50 y tantos y que dicen, no, estoy solo. O sea, ninguna mujer me aguanta, no sé, ir a buscar peladita. No hay cosas más horribles que un cucho buscando peladita. Buscando una chamaquita, no. Eso puede ser tu nieta, tu hija o no. O sea, busca alguien de tu propiedad o alguien que esté, o sea, en el mismo nivel. Sí, claro. Pero un cincuentón buscando peladita en sus 20. No, yo no lo culpo a él. Respétate, respétate. No, porque la que está mal es la tipa. ¿Y por qué? Si ella no, 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 porque cuando tuve una chamaquita que se mete, que tiene 20 años, se mete con un tigre de 40 años. Igual como él está buscando su beneficio, ella también. O sea, no podemos tirarle el peso completo al tipo, también ponle un peso a la muchacha también. Pero entonces, digamos, si el tipo dice, no, me voy a quedar solo, estoy en los 50, soltero, y voy a buscar una peladita de 20 años, pero estoy chapeando. ¿Qué está haciendo ahí? Estúpido. No, pero es que... Eso ya makes no sense. Porque quizás él no quiere meterse con una persona y que comienza de cero, casarse, y él dice, nah, yo lo que me voy a buscar con alguien para vaciarme. Tú sabes que yo, donde yo trabajo, en el área de receiving, hay un building aparte, hay trabajo mucha gente mayor. Y este señor, que está en su, literalmente, en su outset 70s, 80s. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué es él así trabajando? No sé. Y ellos lo dejan ahí como que normal. Y él le decía a una de mis compañías, es que, ok, vamos a un date. Es que no, nada, nada, nada sexual ni nada. Yo solamente, él quería solamente como que ir a un date, como que una compañía, como para tener a alguien que le hiciera compañía. Y a la, hell no. La home health aid. La home maker is gonna be your company. I was like, pero ¿por qué? Estás pidiendo, de que, oh, de que no, que no, nothing sexual. Like, we just gonna go on a date. Y yo le creo, porque ya cuando los hombres llegan a esa edad, te apuesto que si él está trabajando muy difícil, no puede ser muy difícil, pero quizás es que él no tiene un familiar o algo, porque ellos se sienten, de que... Solo. Solo, solo, y dicen, mira, si yo dejo aquí, lo que me voy a aburrir en la casa. No, se deprimen. Quizás no tiene con quién hablar. Se mueren, no duran nada. Yo no lo voy a decir. Pero el señor está bien acabado. Pero el señor está bien acabado. Pero la pregunta es que hace un hombre en sus 70, 80 años, buscando una peleita para que le mantenga compañía. Sí, vamos a... Haga amigos de su propia edad, vaya al parque, hable con las viejitas de su edad, no sea descarado. Y lo peor es que ella casi no escucha ni nada. Y cuando él habla, y yo me quedo como que... ¿What? Él tiene pie allá con San Pedro, él tiene una pie... Él no escucha bien. Él tiene pie allá con San Pedro. Él no escucha bien y habla que yo digo... Yo, yeah, yeah. Un día me dijo... Él me ve todo el tiempo. Y un día vino a mí y me dice... Oh, tú eres nueva. Yo nunca te había visto aquí. Ok. Y yo, pero tú me conoces. Claro que yo estaba... No, yo nunca te he visto. Y yo... Y me dice, pero tú te me pareces a alguien. Y yo... Mi mamá trabaja aquí. Oye, no. Y él dice, oh, sí. Sí, pero oye. Y cada vez que llegaba al building de nosotros, nosotros le corríamos y dejábamos a la muchacha que hablara con él. Viejito, retírese. Bendito, me ha dado pena. Me ha dado penita. Pero ahora tú ves que un viejo y yo... Dejan a la clara que... Ellos dejan a la clara que una muchacha joven lo chapee, ¿verdad? O sea, pero es muy diferente cuando un muchacho joven está con una muchacha joven. Se le hace muy diferente a una muchacha chapear a ese muchacho joven. Porque el muchacho joven dice, nah, tú tienes que poner lo tuyo y yo pongo lo mío. Nah. Por ejemplo, si hay una muchacha que está estudiando y un muchacho que está estudiando. Bueno, una muchacha, ¿verdad? Porque un muchacho es muy orgulloso para decir eso. No. Una muchacha y te dice... Y le dice a un muchacho y que, oh, no, tú me tienes que mantener mientras yo vaya a la universidad. Tú me tienes que mantener. Eso no es así. Son novios. ¿Y? No estamos casados. Ella dice, oh, tú me mantienes ahora y después yo te mantengo cuando termine la carrera de medicina. No. Bueno, yo creo que depende. Ayudar es una cosa, pero hay que mantenerme. Estoy ahí miti-miti. Sí, como que... Miti-miti, porque no tiene nada de malo apoyar a tu pareja y más si esa persona está tratando de superarse. Sí, obviamente, como, digamos, como el novio tiene la posibilidad de decir, ok, yo puedo proveer, porque hay que ser reales. O sea, el hombre, por general, es proveedor. Sí. Y la mujer es la que, pues, siempre está como que, digamos, recibe, ¿verdad? So, si el hombre tiene manera de proveer para los dos, mientras que ella está estudiando, yo digo, ¿por qué no? Siempre y cuando hay una relación estable y tenemos dos, ok, estamos serios. Claro, depende del tipo de relación. De uno junto, vamos a meter mano, yo no te preocupes. Tú no puedes conocer a una persona y decirle, yo estoy estudiando, necesito alguien que me mantenga. Eso es diferente. O tú vives en tu casa y yo vivo en la mía. Ah, sí, mantengo. Sí, pero es que de proveer a una persona hay muchas variantes. ¿Tú no lo harías? No. Si yo te digo, voy a dejar mi trabajo para cuidar a... Es muy diferente. Para irme a estudiar. Primero, primero que todo, supone, si yo conozco a alguien y ya los tres años, cuatro, yo digo, no. ¿Por qué tú no puedes venir con ese flow? Tú me tienes que demostrar que de verdad tú te lo has ganado eso. Para yo matarme. ¿Y cómo te demuestra alguien que se ha ganado, que va a estudiar, matarse estudiando para que... Que sea money management, que sepa, tú sabes, cuidar el dinero. Porque tú sabes que es muy diferente cuando alguien te dice que, oh, no, mira, vamos a hacer un sacrificio. Yo quiero que tú hagas ese sacrificio por mí, por un futuro más adelante. A que tú me digas que, ah, no, yo tengo que dejar de mantener y cosas. Si grabé la medicina, me diqueo, por cualquier razón, no puedo trabajar o lo que sea. Ok, ya nosotros tenemos un montón de tiempo juntos, pero ya cuando es alguien, di, 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 a los dos años, es un reflado. A mí a los dos años que nadie me venga, di, 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 di o no, que yo voy a estudiar y... Y va y me gustaría que tú me mantenga, lo estoy. Ruedes de ahí. Después de que has vivido dos años con esa persona. Ruedes de ahí. Tú dices, ¿nos podemos estar juntos? ¿Por qué no te puedo mantener? No es por eso. O como tú, how you approach to the person y decirle, no puedo. Tú no le vas a decir, Ruedes de ahí. No, pero le digo, mira, ahora mismo económicamente yo no puedo. Porque mire lo que pasa, con una pareja de dos años, es que tú dices que, damn. Es un compromiso muy fuerte, tú mantenía algo. Ok, digamos que, bueno, sí, son dos años, pero que esa persona sepa, como digamos, tus finanzas, sepa cómo tú mantienes tu dinero, cómo tú haces eso. Y que, ¿cómo tú le puedes decir, no, yo en este momento no puedo, no tengo la facilidad? Sabiendo que tú tienes un buen trabajo, que estable, que te paga muy bien. Yo le digo, mira, mi amor, yo te puedo ayudar, pero tú también tienes que poner de tu parte. How? Búscate un part-time, que tú puedas trabajar, un par de días, y lo que no te dé para part-time, yo te lo pruebo. Porque el problema está, cuando tú le das el ok a ella, de que ok, no trabajes, enfócate en tu estudio. Tú le estás dando un free pass, porque ella no es como que se lo ganó. Ella no va a poner el 100% de que, oh, yo necesito meter mano aquí, necesito graduarme. A lo mismo que tú le estás diciendo, Kiki, ah, no, no, si no me graduó, no importa, porque voy a tener ese vaqueo de él. ¿Tú entiendes la diferencia? Ah, qué mierda, yo estoy trabajando, tengo que poner para lo mío, porque estoy cogiendo pila de lucha. Tú la tienes que también coger a poner lucha, porque tú sabes que si tú se la pones muy fácil, cuando esa tipa se gradúe, y por casualidad la vida están juntos, que ella comienza a hacer dinero, tú sabes lo que va a pasar, que te va a mirar con unos ojos, cuando tú le digas, ah, te va a querer dejar, porque ella ya no necesita de tu ayuda. Vas a ser el hombre del proceso. Ya no, entonces ella, ella es lo que va a ver, yo estoy aquí, tú estás por aquí. Bueno, es que también depende de la persona, es que depende de la persona, obviamente, y en el tipo de relación que sea, ¿no? Ahora mismo las mujeres, las mujeres se quedan con, 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 no todas, algunas mujeres se quedan con el hombre por el beneficio que le dé el hombre. La mujer aguanta muchas cosas por el beneficio que le dé el hombre. Cuando el hombre le deja de dar ese, de darle ese beneficio, tú ves que lo dejan de una vez. O buscan una excusa para dejarlo. Yo no creo eso. La real. Yo si no estoy feliz en un momento, yo no voy a aguantar mierda por, 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 por el beneficio que me dé a mí. Entonces los beneficios son solamente que, los beneficios monetarios. El beneficio, no tanto más, comodidad en la vida. Como, oh, yo tengo esto, el tigre en medio de un techo. Y ese es el regalo que muchas mujeres cometemos, para hablar en general. Se acomodan y ya es más como costumbre que otra cosa. Porque, ok, estoy cómoda aquí, me da miedo que, ok, si lo dejo, voy a coger lucha. Eso es lo que pasa. Y en eso tú ves que hay muchas mujeres que hacen tan vaina que nunca han hecho en su vida. Como que dan ejemplos. Yo estaba viendo un video Yo vi un video en las redes sociales Que de una mujer Que El esposo le dijo a ella Me gustaría hacer Un cuarteto Un trison No, un trison es con tres Un cuarteto es con cuatro Un foursome Que es Una pareja O sea, dos parejas juntas Lo que pasa es que ellos tenían mucho tiempo juntos Entonces el tipo le dijo Ya yo estoy cansado De lo mismo Entonces ella Ella hace todo porque no quería No quería que Él le engañara Que pasa, que después que Ella está con el tipo El esposo le dijo a ella Oh, ya yo no te puedo Mirar la cara porque tú estuviste con otro hombre Y vendó que él fue Que la Que la Insistió A eso Exactamente Entonces Yo lo que digo Que hay veces que la gente Por tener Una Una ¿Cómo que se dice esta palabra? Beneficio Beneficio Una comodidad Comodidad Ajá Por estar cómodo A veces que Aguantan cosas O hacen cosas Que no Que no No están cómodos con eso Porque mira A ella Ahora ella El tipo no la va a mirar Con la misma cara Ahora ella La que se ve mal Yo siempre lo he dicho Y lo vuelvo y lo repito Hombre No hay gente Ni familia Señores No crean en los hombres Porque ese hombre Arriesga su matrimonio Y luego Le quiere echar la culpa A la esposa Señor Autorregúlese What the hell is that? That makes no sense Like Come on Si tú Tú fuiste el que quisiste hacer eso Porque ahora tú dices Que no puedes mirar a ella A la cara Porque ella estuvo Con otro hombre O sea Si tú no estabas seguro De aguantar ese torque Entonces ¿Por qué Deante lo quiso hacer? ¿Tú tuvieras Dado para hacer eso? ¿Es el qué? Un foursome Dios mío No Es que La cultura es diferente Porque es que No, no Dime tú Tú, tú Yo, él Aquino Es que yo soy demasiado orgulloso Ok Yo soy demasiado orgulloso ¿Cómo que después? Yo le Yo le En parte yo le entiendo a él Porque es que Tú tomas un paso así Es como que Diablo Es un paso muy grande Porque después ¿Cómo tú vas a mirar A tu pareja? Hay parejas que son swingers Que lo hacen Pero él debió pensar en eso Antes de Porque si tú le vas Y vas con ese tipo de propuesta A tu pareja Que llevan tantos años Porque supuestamente Por los años Es que Se ha vuelto un poco monótono ¿Cómo tú vas a traer Esa propuesta? Y cuando pase O sea Haga lo que tú estás pidiendo Te vas a sentir tú Como la víctima Cuando en realidad O sea Tienes que tener los pantalones Y eso Es que Es como digo Es fuerte Porque tú estás viendo A tu pareja Tener ese contacto Con otra persona Que no te haces En tu cara Es que Es que Él no estaba ready Para abrir la cara A su pareja Decogiendo placer Bueno Dicen que Es igual Cuando la mujer O al hombre Lo engañan con otra Que sabe Que tuvo algo Que tú estás Con esa pareja Pensando Oye Estábamos hablando De eso justamente Ahorita ¿Cómo? Yo voy a estar Con estas Voy a tener relaciones Sexuales con este Hombre O esta mujer Que me pegó los cuernos Que estuvo sexualmente Con otra persona Y me lo está haciendo a mí ¿Cómo yo voy a pensar Como yo voy a pensar Como que Ok No está pensando en la otra O a lo mejor No le gusta Como yo se lo estoy haciendo Eso es fuerte Bueno Ahí se viene Lo que dice Joel Que es lo que dice De la parte De la comodidad De decir Ok Digamos Si es una mujer Que Depende De ese hombre Que le está haciendo Esas cosas Como que Lo piensan dos veces Y lo tienen Como que Ok Me trago mi ego Y Qué pena Amiga Sal de ahí Pero corre Porque es que Como tú Nada No Por eso yo siempre he dicho Las mujeres Las mujeres Son muy enteras Las mujeres están muy hechas Para hacer de todo De todo En cualquier tipo de industria Búsquesela Trabaje Si usted quiere ser una mantenida Ok Pero no deje de trabajar Ahorre ese dinero Mientras que su esposo Le está proveyendo Que si usted tiene una pareja Que le dice Yo te voy a dar todo Usted siga buscándosela Porque Nada es para siempre Imagínate Imagínate que Esa pareja Que estás diciendo Que llevara muchísimos años Construyendo Que tengan casas Que tengan hijos Que tengan propiedades Que tengan negocios Entonces por ese evento Ya Se fue todo Entonces ya todo Se va a ir A la A la porquería Porque Entonces ya Si usted no puede ver A su pareja A los ojos No puede tener esa conversación O mantener Como digamos Ese respeto Ya no hay nada Ya no hay nada Por más que tú quieras Y no porque los hijos No que por el negocio No que por la casa No ni por nada Ya no hay nada Y al final del día Si el hombre es el que está Proveyendo todo eso Te da tus dos patadas En el culo Y tú te quedas en el aire Y te vas Y tú vas a estar Con las dos manos así ¿Qué hago? La mujer cuando Es súper peor ¿Cuándo qué? La mujer cuando Prohébe Prohé Prohébe Prohé La gente me entendió La gente me entendió Lo que yo quería decir Lo que yo quería decir O sea cuando Las mujeres Las chocan Es súper peor ¿Por qué? Abusa más del poder Porque el hombre En sí El hombre sabe Que él es Un proveedor El hombre tiene Eso en la cabeza Que él es un proveedor El hombre Puede estar Lo más malo Si tiene que prohébe A él no le importa Pero la mujer Es totalmente diferente ¿Por qué tú dices eso? Porque la mujer Cuando prohébe Y ella dice Oh no mira Yo necesito Que tú hagas esto Esto y esto Y tú no lo quieres hacer Tú sabes que el problema Pero si esa mujer Está proveendo Como tú estás diciendo Está trabajando Y tú estás en tu casa Echándote aire ahí Tampoco así No Porque el hombre Porque nosotros Cuando estamos en la casa Somos amas de casa Somos stay home mom Nosotras trabajamos Más a veces Que en un trabajo regular Lo que pasa es que Hay muchas veces Ustedes son demasiado Emocionales Con la cosa Por ejemplo Yo he visto casos De De mujeres Que hacen Mucho más dinero Que el hombre ¿Verdad? Y le dan la tarea Del hombre Dice oh Como ya yo Tiene esta profesión Yo no aguanto mucho En la casa Cuida de los niños A esto El hombre Lo puede estar haciendo Todo bien Pero ya tienen Ese pinilla Como que mierda Yo estoy trabajando demasiado Y este está en la casa Pero no miran Que cuando ellas Llegan a la casa Pero no todas las mujeres Cuando ellas llegan a la casa Está la comida ready Está la casa recogida Pero yo ojalá Pero yo ojalá Pero es que Es igual Si tú te pones a pensar Es igual A veces los hombres Digamos crecen Con esa mentalidad machista Que dicen No Mi mujer es la que tiene que cocinar Mi mujer es la que tiene que limpiar No ayudan a nada Y así la mujer Ayuda a nada Así la mujer trabaja El hombre no lava un plato O no lava un baño O no tiende la cama Porque tiene una mujer Se acostumbran A eso Que nosotras todos Se lo hagamos Si la mujer está saliendo a trabajar Y el hombre está en la casa Rascándose las pelotas ¿Con qué cara? Yo voy a llegar A hacer todo A seguir haciendo A cocinar A limpiar A recoger Ningún hombre Supone Si hay niños por el medio Créeme que el nombre No indique Que va a estar En la casa Rascándose la bola Llega a la casa Y la casa Echa Siempre va a ver El hombre va a estar Haciendo algo Y mientras Mientras más edad tiene Asegúrate que Él siempre va a estar Haciendo algo Que si corto la grama Que si tengo la casa Recogida Que si lavo los platos Que si cocino No todos son así ¿Y de qué telenovela Sacaste esa historia? No, no, no No, no No, no Especialmente Si estamos hablando El hombre es muy machista No, no, no El hombre es muy machista Eso depende de la edad Eso depende de la edad Y el hombre El hombre espera Que la mujer Así trabaje Eso Yo digo que eso Es mucho de la roja Porque si yo digo Si dos trabajamos Vamos a poner Si dos Mi esposo y yo Trabajamos ¿Por qué yo tengo que llegar A hacer lo demás De la casa Yo sola? Si somos dos Si vivimos ahí Somos dos a mí Somos dos adultos Que llegamos a la casa Sí Estamos cansados Claro que sí Pero como quiera Hay que hacer las cosas Entonces ahí Que yo digo Que a veces Muchas veces Un matrimonio O una relación Se va a la borda Porque piensan Que solamente Somos nosotras Que seguimos ¿Cuándo uno Va a tener Este tiempo Para verla En pareja O un tiempo sola Nunca Porque ya Cuando uno termina A veces Me imagino que O nueve de la noche Ya que los niños Están durmiendo Ya uno está muerto Del cansancio Entonces yo digo Que No Balance Mi gente Denle like Share Compartanlo en los comentarios Suscríbanse Suscríbanse Y dejen saber Qué es lo que Pero bueno Yo tengo como Una preguntita Especialmente para ti Pues que tú eres el hombre Aquí en esta mesa El día de hoy ¿No? So Digamos Un ejemplo Que tú tengas una mujer Que te está dando todo Todo lo que tú pidas Te mantiene Te da para lo que tú necesites No hay ningún problema Las mujeres proveedoras ¿Tú serías capaz De pedirle o decirle O decir Oh vamos a tener Una Open relationship O vamos a tener Una relación abierta? La honestidad Por favor Pero ella me está Manteniendo Y yo tengo algo serio Con ella ¿Sí o no? Claro Si tuviera algo serio Y yo creo que es serio Y mientras ella me esté Manteniendo Yo le digo que no Yo no Porque Porque Tiene que tener Una relación abierta Y si después Ella Le gusta el otro Y me quita la conemía Después se enamora del otro Es un tipo Inteligente Claro Inteligente Aunque Es un lío como quieras Porque si ella Te está manteniendo Y tú le dices que no Ella lo que te va a decir Es que ruede por ahí Entonces También Es como que Y digamos que Si la tipa Fuera una tipa intensa Pero que te da de todo Te da de todo Pero una tipa intensa Que Jarratico ¿Dónde tú estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? No, no tuve En FaceTime En FaceTime Pero te da todo Coño, está difícil La vuelta ¿Qué tú harías En esa situación? ¿Lo dejas La dejas por intensa O sigues por el beneficio? Tú como hombre Piensa Yo creo que Es que el hombre No le gusta Que sean tan intensos Con él Pero tú estás teniendo Un beneficio Que te está manteniendo Sí, pero llega un punto Que uno pone Comienza la balanza Y uno dice Mierda No vale la pena Yo mejor Me pongo a trabajar Sí O voy a coger Voy a coger Voy a coger mi orilla O sea que tú Soltarías a la mujer Que te está manteniendo Y dando todo así Y busco otra Busco otra Oye la gente descarada Busco otra Porque si yo pude Mantener Si yo pude conseguir A esa que me estaba Dando todo Imagino que no puedo Conseguir otra Que también me dé todo Eso es cuestión de suerte Por eso Es cuestión de suerte Cuestión 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 de suerte Y cuestión Cuestión de De palabra De labia De labia De tener la labia Y también otras cosas Entonces tú te crees Tan sobretudo Que todas las cuchitas O todas las mujeres Que vas a conocer Te van a querer mantener Si tú tienes La tiene en oro La tiene en oro pues Pero tú no has visto Una película Que era con Will Smith Que ese tipo Enamoraba 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 a la otra Oye Hay tigres en la calle Que pueden enamorar Cualquier mujer Hay tigres en la calle Que pueden tener Cualquier labia Que cualquier mujer Le caiga Y dicen que las mujeres Son las chapeadoras No crean hombre No Ni familia Ya está como la quinta Vez que lo digo Hijo de pucha Los científicos De la NASA Dicen que las mujeres Son las más chapeadoras Los científicos De la NASA ¿Qué tiene que ver Los científicos De la NASA Porque los científicos De la NASA Son los mejores científicos En todas las ramas Si un científico De la NASA Es 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 que Lo que pasa Es que Ustedes no van a aceptar Que la mujer Es más chapeadora Es muy difícil Es que yo no soy Chapeadora Por eso yo no puedo decir Yo si hay mujeres Que les gusta eso Pero La mitad de todas tus amigas Son unas chapeadoras Y hagan lo que ustedes quieran No Oye Está faltando el resto Es una mierda Acábelo A él Acábelo Acábelo en todos los comentarios En todos los lados Acábelo Está pasado Porque no Bueno El que le sube el sombrero Que se lo ponga Yo no dije nombre Yo no dije nombre Yo no dije nombre Yo no tengo amigas Yo apenas tengo Con esta mano Puedo contar Las amigas que tengo Ella me dice que no ¿Sabes cómo es? No No Jamás Pero yo digo siempre algo Y se lo he dicho a todas A mis amigas Si tú estás dando eso Eso tampoco es de gratis Mira eso Wow Tú tienes que saber Qué ejemplo Tú tienes que No Porque ok No es que Te va A A A A mantener Y va Sino que pues también Los tigres tienen que soltar Porque están comiendo de gratis Entonces uno ¿Qué? Eso hay que mantenerlo Y eso hay que Uno cuidarse Y ponerse linda siempre Y eso Oye yo ahora tengo una duda Porque ella jamás Me ha dicho eso a mí O sea que yo lejaba De gratis Yo no estoy dando de gratis Usted no me dice que no No Porque el cuñado aquí Él es Él es bien Él es bien Oye eso Pero mi hija Mira que Mira cómo se limpia De una vez Y tú no me dices eso a mi hija No digas eso Pero eso Tú me lo has dicho a mi hija No me lo has dicho No digas eso Siempre digo eso Y mi mamá también me lo ha dicho Tú te vas dando eso 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 No es eso No es gratis Hablando todo un poco Yo vi un video ¿Ustedes vieron el video De J.Colte de nuevo Con mi califa? Oye sí ¿Un video de polno? No No El tipo como que la recogió De un aeropuerto Con flores Y todo A ver Le gusta eso Eso no importa No Ella es Ella es Ex actriz polno Olvete de eso Es un stand Pero es que ya No Pero es que hubo una humillación Ustedes nunca se dieron cuenta De la humillación Que ella hizo ¿Qué ella hizo? Ella lo puso En sus redes sociales Cuando hubo el problema Ese pues Overseas y todo el cuento Ella opinó Y ella le tiró Como digamos Porque él también opinó Si digamos No es muy conocido No sabía mucho el tema Y él dijo una opinión Y ella lo criticó Por su opinión Y el tipo Obviamente empezaron Back and forth Que oh Tú siempre quieres Él le decía Tú siempre Yo no le puedo Parar atención A alguna persona Que siempre busca Peleas en las redes sociales Para llamar la atención Y ella lo barrió Le dijo Bueno Yo no busco Yo no busco Problemas con nadie Para llamar la atención Y que no se te olvide Que yo te enseñé Lo que es Higiene sexual Que no se te olvide Que yo Vine a educarte Con respecto A la sexualidad Tú no tienes Nada que venir aquí A decir Ni opinar sobre mí Para que ahorita Esa gente esté junta En redes sociales Oye ¿Cómo así Higiene sexual? Pues supongo Cómo cuidarse Sus partes Cómo hacerse No sé Ir a Un chequeo general Porque eso es algo Que a veces Los hombres no hacen Los hombres no se hacen Y ella lo ve Y ella lo ve Eso como Mamá Pero eso es lo que tú haces Tú eres una tripo Pero cuando Ella estaba Ellos están con hombres Sí Pero esa gente Tiene que ir por un chequeo Laboratorio Y test Y todas esas cosas No es a lo loco Ella es una profesional Eso es lo que Ella está supuesto Hacer con su pareja Y decirle No No está supuesta No está supuesta Porque si tú eres una persona Que O sea Eres un adulto Y estás Teniendo relaciones Con el mundo Y todo el mundo O sea Tú tienes que tener Un poquito De conciencia Y de O sea Los hombres te creen Ajá Que por cara bonita Y ay sí No, no tiene nada O no va a tener Y yo creo que Eso fue lo que Ella se refirió En el sentido De que ok Tú tienes que chequearte Tú tienes que asegurarte De que tú estés bien Porque o sea No solamente En su parte En y tal Sino o sea En todos los sentidos De la salud Que tú tienes que cuidarte Tienes que comer bien Porque si no Pues ¿Qué es lo que Yo lo que no entiendo Cómo Pero bueno Lo boletió Qué vergüenza Y ella está junto Sí Normal Chamaquete Se ve tan bien Digo con mi califa ¿Cómo se llama La desgracia? Mía califa Mía califa ¿Qué no es tan lindo? Tú dices que Jay Cortés es lindo Oh my god Tiene cuarto Oye Ey, tienes dinero Ya sé para Oye, si tenemos Algunos fans De Jay Cortés A ver que ustedes Me quillen a mí Como que si quieren hacer Jay Cortés Está toda la vaina Y más si tiene dinero A mí no me gusta él ¿Y quién te dice a ti Que Jay Cortés Tiene dinero? Tú lo conoces Oye Solo porque Tiene una canción Con Bad Boy Viral No, no, no No, no ¿Qué canción De Jay Cortés Está pegada Hoy por hoy? No está hoy por hoy Porque tiene más de ahí Él tiene más canciones Y tú crees que ella Desde todas sus películas O todas esas cosas Que ha hecho en su vida Ella se metió Porque es Jay Cortés Por eso Porque ella sabe Que un reggaetonero ¿Qué va a saber ella? ¿Quién era Jay Cortés Antes de saber Quién era Jay Cortés? Si es una persona Que no conoce O no habla español Para empezar Es de un país De por allá Lejísimo Ok, está bien Bad Bunny Bad Bunny canta en español Todo el mundo sabe Que es Bad Bunny Claro Porque Bad Bunny Altita número uno Él supo meterse En el mercado Créeme Que si ella Que si ella Oye, mira Créeme Que si ella Se metió con Jay Cortés ¿Verdad? Y se retiró De la cosa De hacer pornografía Mucho antes Porque ella estuvo casada Ella tenía su esposo Y su marido Ella tenía su esposo Eso que vio Eso es que te pasa Cuando no te instrues Bien en la gente Oye, yo sigo a la tipa Yo sigo a la tipa Eso fue que ella Vio todos los cerros Que hay en la cuenta de bancos Dijo ¿Tú crees que ella Haciendo pilas cortas Solamente con uno Que hace menos dinero Que ella? No Ella solamente con uno Que haga más dinero Que ella Las mujeres Mira ¿Y tú crees que esa persona Es Jay Cortés? Jay Cortés Yo te apuesto Esto que sí Que Jay Cortés Tiene que tener Más dinero Que Mia Khalifa Diez mil veces Diez mil veces Lo apuesto yo eso Claro Diez mil veces Porque es que si Jay Cortés estuviera aquí Y ella estuviera aquí Pero baby Tú quieres Susgar a las mujeres A todas las mujeres Por parque Hay por ahí Oh my goodness Es que yo no le estoy Juzgando You are You keep saying Que las mujeres Estamos aquí Y no nos vamos a meter Con un hombre Que está acá abajo Eso es mentira Porque cuando uno se enamora Se enamora Y ya sé No, no, no You are saying it No, no, no You are saying it No, no, no Tú estás diciendo Olvídate de eso Cuando uno se enamora Se enamora Se enamora Ustedes las mujeres Ustedes las mujeres No se van a enamorar De un pisero Uno no sabe Bueno Ustedes Ustedes Las mujeres Se enamoran Como un tipo Que les lleve El mismo estilo de vida Que ustedes llevan Ustedes no van a mirar Para atrás Ni se van a atrasar A enamorarse De alguien Que la van a atrasar Que sepas tú Tenis normalitos En sus jeans Que venga Y te haga sentir Como una reina Que tenga un detallito Mírate Pensé en ti Te traje un chocolate Olvídate de eso La mujer se va a fijar Más en ese detalle Que como se vea vestido Olvídate de eso Yo estoy hablando De una mujer Que sabe que el tipo No tiene nada Y que decirle a él Ven Yo te voy a sostener Y vamos a tratar De que tú salgas No La tipa Cuando está a pampañar Ella va a buscar Un tigre Que esté igual que ella O más para arriba Ella nunca va a mirar Ella nunca va a mirar Para abajo Porque ella dice Porque la mujer La mujer es lo primero que dice Si yo cogí muchas luchas Haciendo esto Y estudiando Y lo otro Yo no puedo mirar Para abajo El cielo es mi vida Ok Eso es lo que tú piensas Yo estoy mala Así que habla Las mujeres No miran para abajo Las mujeres No miran para arriba Una cuestión de excelente Pero no Mira Tú tienes que entender Que de verdad A veces Yo estoy mala La persona O esa mujer Puede tener toda la plata De la vida Se puede haber Matado toda la vida Trabajando Pero llega un tipo Que esté al nivel de ella Y la trate como una porquería Y llega el tipo Que es un pixar O como tú dices Y la trata como una reina Como ella se lo merece Adivina con quién Ella se va a quedar Baby You'll be surprised Ella no se You'll be surprised Oye me quito el nombre Se va a quedar Con la persona Que la hace sentir bien Como una reina Porque tú te crees Que las mujeres Nada más están pensando Todo el tiempo En el dinero En el dinero En el dinero En la estabilidad Nosotros no tenemos sentimientos Y como tú dices Que somos más sentimentales Nosotros nos gusta Que nos traten bien Que nos den cariño Que nos hablen lindo Que nos preten atención A lo que digamos O a lo que hacemos O a lo que nos gusta Emma ¿Qué le pasó El príncipe De Gran De 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 Gran Bretaña Yeah La príncipe La mujer Esta que se murió La Princesa Diana Diana De esa familia El chamaquito El hijo de ella El chamaquito El príncipe Harry Ajá Que se cogió Se casó con una Fuera de la línea De la línea Que no es príncipe ¿Sabes? Se dicen que casar toditos ¿Y qué le hicieron? Que lo votaron Lo mandaron para Canadá Ellos renunciaron Ellos renunciaron Pero ¿Y eso qué tiene que ver Con la Y ella está viviendo De lo más bien? Lo mismo Ella es actriz Ella 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 hace Ella hace Tú mismo estás viendo Una 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 serie Y ella sale ahí Espérate Eso tiene que ver Mucho ¿Verdad? Porque Se tramite A como es Algunas mujeres Si tú no me traes Ningún beneficio A como yo soy Yo no puedo estar contigo Así mismo Así mismo lo ven La realeza Porque la realeza De No nosotros estamos en Nueva New York Si nosotros estamos En la realeza No 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 Pero es que Reality check No No Es que se transmite A los mismos No Jamás No es lo mismo Ni es igual No es lo mismo Ni es igual ¿Por qué? Melissa Porque ellos Como realeza Tienen un protocolo Tienen un protocolo Y no solamente Que él se casó Con una persona Que no era princesa O parte de la realeza Sino que con una persona De otro país Una persona De Estados Unidos Cuando la monarquía Es de allá De 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 Britain Como ella lo ve Bueno Como ella lo ve Como ella lo ve Tú me estás jodiendo La monarquía Es diferente No Porque Ellos quieren mantener Obviamente Su monarquía De una manera Y tú vas a traer Una persona Que no conoce nada Y que no tiene Porque Tú ves Tú me estás diciendo Melisa Tú me estás diciendo a mí Que después Oye Mañana tienen que salir De lo más bien Como si no Tú me estás diciendo a mí Que después Que tú duras Cinco Cuatro Ocho años Estudiando en una universidad Que tienes Una deuda De cien mil dólares ¿Verdad? Y que tú te vas a meter A algo serio Porque es muy diferente Tener un mangue A algo serio Con un tipo Que lo que gana Quince mil el año Por así decir Quince mil al año No sobrevive amiguito ¿Cuál es el secreto? Ya aquí nadie Ya aquí nadie Tiene que estar Haciendo de quince mil al año Que tú lo mire Que tú Que tú lo mire Y tú vas a ver Que tú no te vas a poder Dar el estilo de vida Que tú quieres Por el cual tú estudiaste Tú no Por más que tú lo quieras Tú vas a decir No, yo no puedo hacer eso Yo mejor prefiero Que dame sola Porque yo no necesito Porque yo no necesito Entra Y ayuda Ayuda a crecer Descansa Repira Repira Dame un break Tú no vas a querer Echarte para atrás Y estar con una persona Que no te va a ayudar Tú necesitas a alguien Que te dé Que te dé a tu nivel Que te empuje Porque tú lo que vas a pensar Es Yo estoy demasiado alta Él no No vamos a tener Esa conexión Económicamente Pero es que hay Diferentes cosas Como tú dices Que no está A mi mismo nivel Nivel de qué Monetario Nivel de qué De madurez Nivel de qué Primero que todo Digamos De enganche De que Ok Si yo soy una persona Luchadora De qué tipo de nivel Estamos hablando Porque si es de nivel Monetario Siempre va a haber Una diferencia Entre el hombre Y la mujer O entre una pareja Porque uno siempre Va a ganar Un poquito más Que el otro Ahí siempre Vamos a tener Es que El problema El problema es Cuando se gana Un poquito más Que el otro El hombre no piensa así La mujer sí La mujer cuando ve Que está ganando Ay Ustedes se creen El macho man Porque ganan No sé cuánto Más que uno Déjame terminar No Es que es verdad Cuando las mujeres Se ven Que está ganando Un poquito más Que el hombre Ya eso A ella le molesta Lo primero que van a decir Al hombre Mi amor Yo estoy trabajando mucho Tú tienes que buscarte Un part time O algo O tienes que ver Cómo tú haces De traer más dinero El hombre me dice Ok mi amor Yo voy a hacer lo posible Yo voy a tratar De buscar más dinero Por si El tigre pasa Un par de meses Y no puede conseguir Más dinero Ya ella está pensando Y que mierda Tengo que dejar Este tigre Lo primero que va a hacer Va a buscarse Otro tipo En el trabajo Que la haga sentir A ella feliz Eso es lo primero Que ella va a hacer Bueno ese hombre Que está en la casa Tiene que preocuparse De hacerla feliz Entonces Es que no es Igual que el hombre En su trabajo Tú hablas De que la mujer Ha buscado a alguien En el trabajo Pero no Espérase Que yo no voy a dejar Que ustedes hablen Que busquen a la mujer No 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 Van a hacer que se me pierda Háganme el favor Háganme el favor Van a hacer que se me pierda La guagua Y aquí por el ego Porque no estamos Buscándose mujeres A adquirir el trabajo Déjeme eso No estamos Hablando Eh Vaina Estamos hablando Sentimentalmente Pues Sentimentalmente Si la mujer Si la mujer Ve Que el tigre No Le está ayudando Monetariamente Ella va Le va a decir El tigre Búscate Tiene que traer Más dinero A la casa Si el tigre Y eso que Supone que el tigre Y eso está bien Ok Pero eso está bien Está bien Porque si yo me estoy matando Ok Digamos siete días a la semana Haciendo overtime Tratando de que Sacamos dinero No 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 Y el hombre Y el hombre trabaja Digamos porque Ay solamente tiene un trabajo Que le da horas Por tres días No Me están cambiando Me están cambiando La vuelta Yo lo que estoy diciendo Si el tigre está en la casa Y está en la casa Y tiene todo limpio Está atendiendo a los niños Lo está llevando para la escuela Tú no estás hablando de eso Cuando hay que sacar Tú estás hablando De que el hombre No está trabajando Igual que la mujer Que el hombre está ganando Menos que la mujer No estamos hablando De que el hombre Se quede en la casa Con los niños Y la mujer trabaja afuera Ok Está bien Vamos a hacer lo mismo Lo está cambiando Está bien Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Se conocieron Una pareja El tigre ganaba más Que la mujer Ahora la mujer se graduó Y ahora gana más ¿Tú crees que ella va a seguir Como el tigre? Claro No Claro que sí Oye ¿Tú sabes por qué? Él nada más lo que está pensando Es por lo económico El dinero No pero digamos Digamos que bueno Fueron al proceso Ella se graduó Esta ley está yendo Mucho mejor Obviamente Si ella ve que Esa persona O el hombre Está tratando De también superarse Obviamente Ella no va a dejar A su hombre Que la apoyó Ajá Al contrario Tú en el proceso de ella Ahorita yo te voy a apoyar a ti ¿Qué es lo que tú quieres hacer Para que estemos en el mismo nivel? Si tú me vas a decir No yo estoy cómodo Ganando los mismos 30 mil dólares al año Mientras que tú ganas 100 mil Sí Ruedes de ahí Ruedes Así como tú lo dices Es una gran Porque tú no estás tratando Es una gran diferencia Entre el hombre y la mujer El hombre Si él te conoció Haciendo 10 10 pesos Oye Si el hombre No No es eso No es eso No querrás cambiar la vaina Si el hombre Te conoció a ti Haciendo 10 pesos El hombre Nunca va a ir Pondre la mujer Le va a decir Wey Estoy forzado Tienes que hacer más dinero Claro que sí Claro que no Claro que sí Tú Tú sabes El hombre El hombre El hombre El hombre Nunca va a ir Pondre la mujer A decirle Wey Que yo no puedo hacer esto Porque estoy apretado Tienes que hacer Mientras tú estás aquí Ay por favor Por favor Y siempre se quieren Hacer sentir a uno Que uno es menos Por eso Siempre ellos creen Ah porque yo gano tanto Porque estoy haciendo tanto Ay por favor Que esa dama Cuando se pone En los casos pequeños Que es como 0.0% Cuando viene una mujer Y sube un hombre El mismo nivel de ella ¿Verdad? O cuando viene un hombre Y sube una mujer Al mismo nivel Que él ¿Qué es lo primero Que hace la mujer? Este tipo ya No me está dando Lo que yo quiero Voy a buscar otro Que me suba Más para arriba Y siguen con el escalón Él siempre estaba en esa Él nunca va a querer perder Pero no es que ella siempre Estaba en esa Eso es lo que se ve ¿En dónde tú ves eso? En toda la red social En la que tuve una mujer El tigre Le paga la cirugía La pone a la tipa Alante, alante Después que la tipa Se ve que se ve bien Después de ser un bofre Se ve bien, bien, bien Un bofe Se ve bien, bien, bien Ella lo primero que hace Es después que dice Mierda Tú sabes que A alguien Tú a lo mejor ves Por encima de eso Tú no sabes Cuánta mierda Le ha aguantado Esa mujer Ese hombre Cuando la mujer Se ve linda O sea Se empieza a amar más Se puede ver diferente Mira No te voy a aguantar mierda ¿Y por qué no lo hizo Antes cuando era un bofe? No sé Ah Porque lo hace Mira la otra Y que así es la vida Porque lo hace Lo hace por un beneficio Una en cuatro No, no Lo hace por un beneficio No, a veces A veces muchas mujeres Sufren de falta de autoestima Y necesitan ese poquito de autoestima Para decir Hasta aquí Hasta aquí Yo no tengo por qué estar aguantando Tanta mía De esa persona No lo tenía antes Hasta que el tigre le pagó la cirugía ¿Y cómo tú sabes que el tigre le pagó la cirugía? Porque era un bofe Y el tigre Porque de verdad se sintió heavy El tigre la puso solamente antes Después Bueno, es que ahí también Tiene que estar en cuenta Lo que fue la relación Antes de la operación Exacto Si tú la has hecho a sentir Ella siempre mal Y tú le dices Ya, te voy a pagar la operación Tú esperas que ella después de la operación Sea una Ay, una santa palomita Que ay, sí, ya Yo te voy a seguir aguantando La misma mierda Cuando ya tiene otras opciones No Si tú Teniendo tu bofe en tu casa La tratas bien La haces sentir bien Y le dices ¿Sabes qué? Porque tú te quieres operar Mi amor Yo te lo voy a dar Esa mujer va a ser agradecida Mira Esa mujer va a ser agradecida Va a ser agradecida En muchos En muchos En muchos En muchos En muchos En muchos de los casos El hombre Y la mujer No están preparadas Para ese cambio Rá 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 Drástico Drástico O radical Ajá Para ese cambio Ajá ¿De qué? De la operación De la operación Que te pone buena Que te pone bien Ajá Ella dice Ya yo estoy muy bueno No, pero mira Que también se ocurre En el caso de los hombres Que se hacen la bariática Que se hacen flacos Que eran Se divorcian de todo Después Ahí ellos ya Ah Tú no estás ahí Ya yo te solté Eso Entonces no es solamente Las mujeres Pero si yo dije 50-50 Hay mujeres Tú no dijiste Yo dije Antes Tú dices que las mujeres Tú dices que las mujeres Están atacando a las mujeres No Ustedes me están cambiando la vaina Yo Clara Yo claramente Yo claramente dije En muchos De los casos El hombre Y la mujer No Tú no dijiste Y la mujer En ningún momento Él dijo Y la mujer Yo dije No, you didn't Ahí tenemos pruebas Ahí tenemos pruebas Yo lo que voy a hacer Entonces Yo le voy a dar Display Replay De lo que yo hice Porque lo que pasa Es que usted escucha Lo que le conviene Claro El hombre Y la mujer No están preparadas Para ese cambio Rato El hombre Y la mujer En muchos de los casos No están ready Para ese cambio Porque el hombre Lo que dice Mira, este tipo Está más buena Ahora voy a tener Piles tigres Que le están tirando Entonces la mujer Lo que dice Pero déjame terminar Descansa Entonces la mujer Dice Oh, ahora Yo estoy más buena Yo necesito Un tigre Que te dé buena Como yo No me voy a quedar Con este barrigú ¿Hace eso lo que dice? Pero si el barrigú Lo hace sentir Eso tú Tirando ya Tirando Tu 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 patada A jodgar Esa es la verdad No, es siendo honesto Siendo honesto Tú piensas El problema Es que tú haces Que las mujeres Son siempre basadas En el beneficio Digamos No el beneficio Con respecto A lo monetario Y yo lo que te estoy diciendo No es lo que yo pienso Es lo que yo veo No, o sea Es que tú No solo No solo las mujeres Pero también los hombres Todo el mundo Todo ser humano Busca siempre un beneficio En todas las relaciones No solamente amorosas Las amistades En el trabajo Todas Siempre es con un tipo de beneficio O sea, hay diferentes tipos de beneficios Que tú puedes buscar En una relación Puede ser el beneficio monetario O puede ser el beneficio afectivo Como esa persona te hace sentir O sea, ahí es donde está Ahí es donde, digamos Nosotras divariamos contigo Porque tú dices No, todas las mujeres Es por el beneficio monetario Hay mujeres que están Por el beneficio también Sentimental Por cómo los hacen sentir En las emociones Si tú tienes una persona Que todos los días Mami, tú estás linda Te ves linda Y tú eres una persona Que tú no te sientes linda Tú te vas a aferrar a esa persona Porque esa persona Te está dando esa motivación No necesariamente dinero ¿Qué tal que esa persona Esté más arrancada que tú? Pero como tú Tienes tiempo De decirte Está linda, mi amor Tú dale Tú puedes Yo te apuesto Yo te apuesto Que en Colombia Tú no vas a ver Una familia High class Meclada con una familia Low class Pero por qué tú crees Que siempre en las telenovelas En las películas Sale la niña rica Enamorándose El niño pobre Sí, pero ¿Por qué? Los papás le dicen Le dicen Mira, mi hija Yo te entiendo Que a ti te guste Tú lo puedes tener Tú lo puedes tener En el site ¿Verdad? On the law Pero tú no te puedes casar Con él ni nada Porque tú no vas a dañar El apellido Tú no vas a dañar El estatus De la familia Es como la monarquía ¿Y por qué crees Que el príncipe Harry Prefirió a su mujer Que pues Para ellos Era una pobretona Era lo poder de la vida A quedarse con la familia ¿Qué te va a dar la familia? ¿Y tú crees que si? ¿Qué te va a dar la familia? Que no te va a dar la pareja O la persona con la que tú Estás enamorado Que tú quieres ¿Y tú crees Que si fuera al revés Que fuera ella ¿Tú crees que ella Lo hubiera hecho? La respuesta es ¡No! Ay, no Porque científicamente Está comprobado Ustedes Algunas Que algunas mujeres No están ready Para tomar esa decisión No están ready Cuando tú ves La mayoría de los casos Se ven Que es el hombre Que le vale verga Si daña el apellido De la familia Que le vale verga Si 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 lo que digan En la calle Las mujeres Le importa mucho Lo que digan En la calle Esa es la Esa es la Las mujeres Le interesa mucho Lo que digan En la calle Lo que digan En las redes sociales El hombre El hombre No le para eso El hombre No le para eso Si es verdad Te aseguro que Con respecto A las opiniones Por fuera Son más preocupados Los hombres Que las mujeres Mil veces No Si No Señor No Vamos a hacer Vamos a hacer una encuesta Aquí Ok Díganos Díganos ¿Quién le pone más filtro A la foto Las mujeres o los hombres? Hay hombres que ponen filtro Y hay mujeres que ponen filtro Hay hombres que no ponen filtro Y hay mujeres que no ponen filtro O sea Todas las mujeres le ponen filtro a la foto Porque le interesa que vean una buena pintura de ella Entonces le ponen filtro para que no se vea su ¿Cómo se dice? Su Perfección Exactamente Gracias por ayudarme ahí Dios mío Bueno yo no estoy de acuerdo con este señor Pero pues aquí nos vamos a quedar toda la noche discutiendo Nunca vas a perder Es verdad No es que no se trae No es que no se trae Déjenos aquí en los comentarios No es que no se trae Déjenos saber No déjenos saber en realidad Ustedes que opinan Que Si es más para allá que para acá Si es verdad lo que él dice con respecto a las mujeres O si es algo más fiti fiti Porque yo te opino No espérate Que tú estás poniendo en general No Algunas mujeres Ok Alguna mujer Pero tú estás diciendo la mayoría de las mujeres Yo estoy hablando que es algo fiti 95% Y yo digo Ay Dios mío Imagíname Bueno Déjenos ahí su opinión Déjenos saber Porque yo siento que este hombre está equivocado Pero según él Él está en lo correcto Así que por favor Déjenle saber que él está en lo incorrecto Y suscríbanse Bueno mi gente Gracias por todo Gracias por darle like Y compartir los videos Joel, Graviela y Melisa Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Chao Bye Bye